Teushi no Kamen, Kabuta Akumatachi, Boku ni Temadiki, Shite Yuno-san, Seigi no Tame ni, Aku Omoru, Tokio. Faltando escasas horas para la emisión del último capítulo de Dragon Ball Super, y faltando muchos meses a espera de la nueva película, se ha revelado una información en común, una de seguro muchos ya la saben, y es que Yuya Takahashi, un animador que ha tenido trabajos muy destacables en el torneo de poder, estará en la supervisación de animación en el capítulo 131, bueno, en sí no me sorprende, ya que eso estuve prácticamente esperando, de alguna manera la empresa de Toei Animation tenía que lucirse en el clímax de este anime, el cual de cierta manera, le llegó a dar mucha publicidad. Sabiendo que el final está cerca, la película es quien nos da esperanza de poder ver una continuación en la franquicia, con muchas sagas más. Bueno, yendo al grano, el animador Yuya Takahashi ha revelado en su cuenta Twitter, que él también estará trabajando en la animación de la película. Esto por supuesto me alegra mucho, ya que hace poco se reveló un trailer, el cual no me dejó tan impresionado en animación, pero asimismo no puedo ser exigente, ya que algo de 30 segundos, faltando meses para que se estrene el trabajo final, no debe ser lo mejor que se presente, así que no dudo en que la película estará más que aceptable. Una cosa a destacar es que este animador estuvo trabajando en la animación de las dos últimas películas, así que es bueno saber que en esta ocasión le volvieron a dar una oportunidad, porque muy probablemente llegará a animar partes o fragmentos de alguna batalla que se nos llegue a presentar. La verdad, es increíble ver el tipo de expectativas que genera todo esto antes de poder presenciar el origen de los Saiyajin, primero había dudas, porque parecía que Goku no iba a dar acto de presencia, pero en las últimas semanas, muchas de ellas han sido despejadas, y con la confirmación en la participación de Yuya en la película, me deja más impaciente en poder verla el día que se llegue a estrenar. Además, aunque aún no se sabe si se concretará, parece que Naoto Shishida también podría dar su participación, aunque eso queda en simples especulaciones. Ya de mi parte no los molesto más, es todo lo que tengo que decir, recuerda que si tienes una opinión más que compartir en base a este tema, me la podrás compartir en la caja de comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.